Muchas bendiciones para tu vida, para tu casa, a tu familia, como siempre. Estos cinco minutos te van a ayudar a fortalecer y a firmar tu fe. Quiero invitarte a que no te olvides de suscribirte al canal y que marques la campanita para que puedas estar recibiendo también un aviso de cada vez que subimos material nuevo a este canal. Gracias por estar conectado, lo valoro un montón. Y que podamos compartir así, desde mi escritorio, donde preparo mis mensajes, mis prédicas, donde a veces tengo mis mañanas, mis madrugadas de oración. También este es un lugar que me gusta para comunicarme con vos. Para mí es un lugar muy especial. Y siento como si estuviera sentado aquí delante mío, compartiendo una charla personal. Ahora, el tema es interesante. ¿Cómo acortamos los tiempos malos en nuestra vida? Para acortar los tiempos malos en nuestra vida, tenemos que acelerar los tiempos o las temporadas de bendición para nosotros. ¿Y cómo se hace eso? La verdad es más simple de lo que parece entenderlo. A veces hacerlo es un poco más difícil. Y es, la obediencia genera bendición y aceleración de los tiempos. Y la desobediencia produce demoras, atrasos y alargamiento de los momentos difíciles. Hay personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, conozco al Señor, mi nombre está anotado en el libro de la vida, y cuando yo me muera voy a ir al cielo. ¿Para qué me sirve ser tan obediente? ¿Para qué me sirve cuidarme en algunas cosas? ¿Para qué me sirve la integridad, la pureza, la santidad? ¿Para qué me sirve no seguir cayendo en un vicio o tener esos hábitos ocultos? ¿Para qué? Porque esa obediencia o cada obediencia tuya acorta los tiempos de los malos momentos y alarga tu tiempo de bendición. Así que, hay un ejemplo muy fuerte en la Biblia, que está el pueblo de Israel. Ellos, desde Sinaí, cuando recibieron la directiva de Dios de entrar a la tierra prometida y los mandamientos y entraron en pacto con el cielo, tenían once días. La Biblia dice, once jornadas, desde el monte Oreb, desde el monte Sinaí, hasta Cades Barnea, su portal de entrada a la tierra prometida. ¿Y saben lo que sucedió? Desobedecieron a Dios una y otra vez y los once días se volvieron 40 años. ¿No será que hay cosas de tu vida o planes de Dios de tu vida que tenían que cumplirse en once días y llevan años esperando? Creo que si abrís tu corazón a Dios, Él te va a hablar y te va a enseñar cómo hacer las cosas. Él te va a enseñar cómo caminar por donde Él quiere. Entonces, ahí vas a descubrir cómo se acortan los tiempos. Empieza a venir el favor de Dios, como le dijeron a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien por caminar de acuerdo a la palabra. Entonces, el favor de Dios sopla como un velero con viento a favor y empiezan a suceder las cosas bien y rápido. Dios quiere acelerar tus tiempos de bendición. Dios quiere que pares esa lucha, ese problema, ese conflicto. Tal vez tu situación familiar o matrimonial lleva décadas. Tal vez esa cuestión laboral o económica lleva algunos años o muchos meses. Preguntale a Dios, ¿qué querés enseñarme? ¿En qué debo aprender a ser obediente? Yo te animo a que hagas una revisión de tu vida y cuando Dios dice, busquen primero el reino de Dios, se está diciendo, una de las maneras es caminar en obediencia a Dios. Señor, ¿qué hago? Que sé que a vos no te gusta, pero todos lo hacen y a todos se les demoran los años. En cambio, yo quiero ser aquel que dicen, ¿cómo pudiste avanzar tanto en tan poco tiempo? Simple. El que obedece a Dios reduce 40 años de demora a 11 días de bendiciones, a 11 días para ver la bendición. Y a partir de allí, tu temporada, así como se acortó el tiempo malo porque hiciste que tu temporada de bendición llegue antes, también tu obediencia alarga tu temporada de bendición. Hay gente que dice, me está yendo bien por ahora, porque ya está sintiendo que en cualquier momento se le termina la buena racha. Pero en Dios, la obediencia te activa a que vayas cada vez disfrutando más tiempo, más largos tus tiempos de bendición y del favor de Dios. No te salgas del favor de Dios porque eso va a ser muy especial. Y quiero orar para que recibas en este momento una atmósfera de fe renovada, que se te aumente en este momento tu esperanza y tu expectativa en la bendición que Dios tiene para darte en este tiempo. Así que, recibí de Dios, por favor. Señor, yo bendigo ahora a cada una de estas personas. Bendigo, Dios mío, esa familia, esa casa donde están escuchando esto. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo los bendigo y declaro que en este tiempo, Señor, ellos van a aprender y tener carácter para ser obedientes en todas las cosas a Dios. Señor, ninguno de nosotros ha podido ser 100% obedientes, pero qué bueno ir creciendo en obediencia. Yo te pido ahora que quites toda demora, todo alargamiento. Hasta sé que hay una guerra espiritual que es un espíritu de demora que hace que todo se alargue, la soltería se alargue, la espera se alargue, los conflictos se alarguen. Yo reprendo en el nombre de Jesús a ese demonio de dilación, de estiramiento, de retraso de las bendiciones y declaro sobre tu vida una aceleración de las bendiciones de Dios, todas juntas, una tras de otra y te animo a que seas sabio y oro para que seas sabio y recibas ahora un manto de sabiduría que te ayuden a ser obediente a Dios y a acelerar los tiempos de Dios y a vivir la abundancia de la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios soplando a tu favor para que todas las cosas trabajen siempre a tu favor. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu hogar, bendigo tu futuro y bendigo los tiempos nuevos que vienen que van a ser extraordinarios. Te animo a que te suscribas y le hagas clic ahora, no te olvides y seguimos conectados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!